Alicia Bárcena rinde protesta como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tras ser ratificada con 98 votos a favor por el Senado de la República, los legisladores de oposición destacan la trayectoria y experiencia de la canciller, pero le piden recuperar el prestigio internacional de México. Estados Unidos advierte a Corea del Norte que pagará las consecuencias y proporciona armamento a Rusia para librar su guerra contra Ucrania. Lo anterior, luego de que medios estadounidenses aseguraran que el líder norcoreano Kim Jong-un prevé un encuentro con el presidente Vladimir Putin a bordo de un tren blindado. Atlas inaugura la Academia AGA, el nuevo centro de entrenamiento rojinegro que tuvo una inversión de 450 millones de pesos. Cuenta con una casa-club, comedor, gimnasios, canchas de pasto natural y sintético y educación a nivel preparatoria, la cual será obligada para pertenecer al club. Joe Jonas oficializa el fin de su matrimonio. Documentos legales presentados ante el Tribunal del Conlado de Dede en Miami revelan que el ex-cantante de los Jonas Brothers inició los trámites para divorciarse de la actriz Sophie Turner después de una relación de cuatro años. El centro de conversation Flac realiza la realidad F Más 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 Más